Mi enamorado de la que da el clima Rociando un lado, nos ilumina Todos los días abro en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor Gracias chicos, es momento de conocer la información del clima para que usted en casita, mi gente bonita, haga sus planes para hoy y mañana y es que las condiciones se tornan un poquito complicadas para el día de hoy Esto con relación al clima, perdón, con relación a la velocidad de viento pues se esperan ráfagas fuertes, muy similares a como se presentaron las condiciones el día de ayer Ráfagas entre los 40, 50, 55 kilómetros por hora pero aún así se estarán presentando ráfagas ocasionales que puedan incluso superar hasta los 65 kilómetros por hora así que velocidades de viento bastante fuertes para el día de hoy aquí en la frontera así que hay que tomar nuestras debidas precauciones Espero un cielo nublado para el día de hoy una temperatura máxima de 26 grados Celsius la mínima desciende a los 7 grados una temperatura fresca, de fría fresca por la noche pero por la tarde muy, muy agradable incluso si está saliendo usted de casa en estos momentos se va a dar cuenta, se va a percatar que la temperatura se encuentra muy agradable no hay probabilidades de precipitación a pesar de mantener un cielo nublado y ya para el día de mañana comienza a aparecer el señor sol en nuestro cielo si habrá presencia de nubosidad en nuestro cielo pero bueno pues ya como quiera empiezan a salir más esos rayos del sol continuamos sin probabilidades de precipitación y ya para el día de mañana la velocidad de viento se tornará un poquito más ligera de ligera moderada entre los 15 y 30 kilómetros por hora temperatura máxima de 25 grados Celsius la mínima de 10 grados aumenta un poquito la temperatura mínima y baja un poquito la máxima pero bueno no cambian tanto en sí las temperaturas no es tan drástico el cambio estas condiciones aquí en Ciudad Juárez son muy similares a las que se presentan del otro lado de nuestra frontera con nuestros amigos de El Paso, Texas igual vientos fuertes también para el día de hoy y se calman un poquito para el día de mañana si usted piensa viajar a Chihuahua Capital hay que hacerlo con mucha precaución principalmente en el tramo carretero de Ciudad Juárez a Ciudad Ahumada ya conocemos cómo se producen esas tolvaneras que dificultan muchísimo la visibilidad a la hora de conducir así que hay que hacerlo con mucha precaución en Chihuahua Capital nos espera un cielo nublado también para el día de hoy máxima de 28 grados Celsius mínima de 13 grados una temperatura muy agradable por la tarde incluso cálida acompañada, le repito, de nubosidad en nuestro cielo y de velocidades de viento fuertes también para Chihuahua Capital y sus alrededoras para el día de mañana jueves ¡Salud! en Chihuahua Capital nos espera un cielo nublado nublado, perdón, pero ya con poquito de presencia de sol de rayos solares en nuestro cielo la velocidad de viento se mantiene también para el día de mañana de moderada fuerte mayormente entre los 30 y 50 kilómetros por hora 27 grados Celsius será la temperatura máxima y 13 grados Celsius la mínima miren, no batalle en Chihuahua Capital las condiciones como se presenten el día de hoy será como se presenten el día de mañana varían, le repito, unos cuantos grados Celsius pero bueno, no hay mucha diferencia en sí en cuanto a la sensación térmica únicamente el tema pues será el viento así que hay que asegurar objetos que estén fuera de sus hogares que puedan ser movidos debido a los fuertes vientos hay que mantener nuestra distancia con bardas, postes o árboles por ejemplo, que sepamos que pueden derrumbarse debido a estos fuertes vientos para evitar cualquier tipo de accidentes hasta aquí la información del clima mi nombre es Tani Estrada no me le cambie por favor que continuamos con más en Esta es su casa buenos días Juárez los días de un lado los iluminan todos los días abro una televisión